no sí qué chivo lo bueno que no hay sol no hay calor está rico como 3 pero sin el canal venía vos conocías aquí no conocía esta ruta vos hasta aquí no yo no 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 ahí estaba siempre está así así se ha derrumbado que la llave no iba a caer en esa pequeña la vez que me tire como que un relleno viejo a ver de cuántos años porque son piedras a la casa aquí comenzó mi tortura ala cuando no hay un calenturón y me han peguen no fue aquí que jugamos una vez la lucha libre pero pero había más playón bajo que usted le hizo el camehá julio y no aquí también que hicimos un reto creo que no la fresa de un nido de hormigas y también cuando metimos aquí también al barril del sapo ya que está la posa donde está la callecita aquella que viene aquí a veces a veces deja relleno y a veces un solo nivel aquí le agarró fuego a Choco también aquí es arena aquí donde la Jessica no la pudimos hacer que se tirara de ese palito pero aquí ha lavado como porque era hasta aquí o sea que ella en medio sí es hondo no pero ella supuestamente sí porque aquella peña que está ya saltada no estaba porque la que está derrumbada y el palo ya está seco mire ve sí ajá ese era el palo ya hicimos la última vez que vinimos y nos tiramos se quebró ahí hicimos un chorba no fue ni ese si va que viene la creciente creo que se llamó todo se está acabando cada vez todo se está volviendo más viejo se está volviendo más viejo y lo vuelve a ver don Pei todos nos estamos volviendo viejos ya lo has visto necesito ponerme botox a ver los botox solo es para afirmar la piel va viejo pero que hace el botox el botox le quita la te inyectan pero te las quita o te inflan nomás la piel para que porque cada seis meses estética estética toda la piel ácido y alurónico eso es para los labios ácido dialudónico creo que dialudónico si usted quiere mantener su sonrisa si usted quiere mantener su sonrisa así y ya le queda así lo que hacen es que le dicen que haga caras de expresiones para ver en qué partes usted tiene así andaría usted vio y le ponen botox así entonces uno se ríe y si te saltan aquí te clavan uno entonces le toma le toma de donde así por ejemplo a mí de aquí va y de allí le haga una cara de expresión de aquí de la frente y le ponen y así entonces de ahí le van a ver pero yo tengo entendido que vaya es un líquido que te inyectan verdad pero ese líquido lo que hace es como estirar mantener firme mantener firme la piel para que no sea así como así como a la vez y que cuando se ríe se le hace eso ya se le va a ver pero tampoco pero si es minoría la expresión de la cara te vas a ver contenta si estás triste te vas a ver contenta porque vas a estar así así cambia es que digamos que en el proceso de recuperación no puede muy rápido qué feo eso es muy rápido y cómo va a comer voy a la bola agua para allá erosionó es que dice para adentro hijo donde pasan la crecentada ahí y allá hasta aquel hoyo está bien un camarón bien ahí está ve ha derrumbado sí es peña 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 ay qué rico es el panalito una vez hicimos un reto de buscar un sapo también es el primero que encuentra un sapo una vez yo aquí me lo gané ah pero nada dejemos que ella vaya de encuentro es que me están lesquejando qué le va a dar dice un premio un limón ajá pero ahorita no está tan aquí la playita este no está tan bonita la poza sí está amplia y hermosa entonces por donde nos vamos por el agua o por fuera por el agua pero pero aquí no está muy hondo aquí sí esta parte está un poco pero el que lleva la cámara o la 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 o aquí me quería ir y aquí me quería venir yo digo no allí me hubiera venido al agua y el panal el panal a vipas y a vipas a vipas a vipas al balón al balón al balón pescado en el agua aquí hay un montón de panales, vamos a la misión de bajalos esta vez no es cagada de abeja, son avispas como no? por eso porque se pican las avispas no pasa nada, pues si, si no es natural también pues el que? el que se hincha uno ni que fuera tu David como? como? como que somos una tribu que vamos arriba es que ahorita esta chivo fíjense porque prácticamente andamos supervivencia no por si te la care, es peluñón esa es modernidad y nosotros somos una tribu ah pues con los dientes dijo chugar con los dientes dijo chugar la tribu así se mantiene peludo abrí camino tractor ya no andan gasolina ya no andan gasolina cabalas son guaranjas pobrecito el negro se la pagó la hormiga lo agarró la hormiga lo agarró a quien? Julio pasó y Julio se pasó llevando una rama y el perrito venía y picaba jajaja así como nos han tocado nosotros a veces se retrocedió al po jajaja y aquí vamos para la puza de los bardos ya cerca, hoy si hace no chucho ah pues mira que mira que mira que pero ahorita está temprano no hay prisa ni la quiera ni la quiera pobre ciclín sale hay un hoyo en el trabajo ya tiene otro hoyo pues tan rápido jajaja no usted ah no yo no ahorita anda libre yo estoy andando todavía chillando por la vida usted no es de esas que se clava así antes yo así pensaba de vos fíjate que fíjate que yo antes pensaba eso la Alejandra que no era de las que se clavaba sino que ella así como ah ok si se puede se puede pero últimamente si la vi bien clavada como clavada caída en el amor pues perdida en el amor en este momento nos encontramos en lo más profundo de la selva ajá decías menos más que nada que chivo que arriba el documental un documentero hay que ponerle es que mire ven cuando nos sucede a nosotros así es que a veces andamos en una relación sin enamorarse es que porque uno quiere va como 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 depende de las otras personas pero dicen puro vacil va así va vacilón a veces le pueden decir a uno va entonces cuando y cuando uno se enamora dice ah no que sobrevivencia sobrevivencia un hongo hongo para comer comételo y te creo puede ser venenoso no miren la sobrevivencia sobreviviendo que es eso ahí va encontrar una raíz comestible coméntala hay huevos hay huevos esta la mamá culebra ahí jajaja jajaja veo humo hay posibilidad que alguien está ahí no es para nada es para arriba arriba donde van arriba así llegamos arriba de nuevo con con con